¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este programa Desde Adentro, un programa en el que podemos desmenuzar paso a paso la personalidad incluso de aquellas figuras que tienen algo que ver, que buscan la posibilidad de gobernar, de representar a la gente, en fin, usted debe conocer un poquito más a detalle quiénes son, por qué lo hacen y cuáles son las intenciones. En este momento son las 7 de la mañana y estamos llegando a la casa de campaña de Hugo Jarkin, quien aspira a ser legislador en Oaxaca. Acompáñenme para conocer desde adentro a Hugo Jarkin. Candidato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué dice? Bien, aquí ya iniciando. ¿Ya listo? Iniciando un día más de actividades. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo está planeado? Vamos a ir al mercado de abastos, a hacer un recorrido ahí, a recordarle a los amigos de que no nos abandonen en este proceso electoral y a echarle ganas. Regresar a la cuna prácticamente. Regresar exactamente de donde nacimos, de donde surgimos y hemos adquirido muchas experiencias. Pues si ya estás listo, vámonos. Vamos a aguantar un ratito nada más en lo que ya se empiezan a distribuir los compañeros, pero mientras va a salir, vamos a platicar. ¿Ya está? ¿Ya está? Planeamos allá ahorita un desayuno con unos líderes que coinciden ahí en el mercado de abastos con nosotros. Y ya de ahí, este, hacer un recorrido en todas las áreas, porque hoy prácticamente encuentras a los locatarios o a los comerciantes un poquito más desahogados. Más relajados. Sí, no están ahí saludándote a las carreras, ni nada. Al contrario, hay un poquito de más, este, comunicación con ellos para poder, este, y tiempo también, ¿no? Tiempo para tener un poquito de mayor comunicación y, este, y no andar a las carreras ahí de que salen, pues, no, y ya te estén despidiendo porque tienen que atender a sus clientes. Principalmente ahí va a haber ahí compañeros de, que nos vieron nacer cuando iniciamos ahí con la organización ocho regiones que representaba y muchos otros más que antes de que formáramos la organización ocho regiones, pues, prácticamente nos vieron desde nuestros inicios cómo llegamos a vender a ese mercado, ¿no? Las actividades que desarrollamos, tanto ambulante y ya después con un puestecito ahí semifijo en la central camionera. Entonces, prácticamente hoy, hoy es más, regresar donde tenemos que recordar muchas vivencias con muchas y muchos compañeros que, este, que vivimos muchas, varias etapas, ¿no? Desde, desde el tema comercial, como en el tema ahí de convivencia. Claro, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo ha cambiado incluso la central? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo evolucionaste? Sí. Fíjate que yo inicialmente, bueno, pues, éramos ahí, este, nos casamos, ¿no? O me caso. Desafortunadamente, bueno, pues, como siempre, no hay empleo, ¿no? No hay quien te contrate. Este, mi papá era, empezó a, era alfarero, ¿no? Y ya de ahí, este, y prácticamente, pues, me fui a la alfarería, pero la alfarería ya no dejó. Entonces, nos fuimos a, a, a vender ambulantemente, ¿no? En ese tiempo estaba de moda la pasta, se escasó, seció la pasta y dental. Entonces, pues, a vender pasta dental. Entonces, prácticamente de ahí ya empezamos a agarrar una serie de giros de acuerdo a la temporada de lo que era en tiempo de cuaresma, pues, las agujitas para coser a mano porque no había casi nada, pues, con el calor que vas a vender, ¿no? Es vender agujitas para coser a mano. Ya muertos, pues, al igual, también veladoras y todo ese rollo. Ya de ahí en Navidad todo lo que fuera adorno para, para Navidad, ahí le entra. Entonces, iba, íbamos cambiando ahí muy variada nuestra... Por temporada. Por temporada. La gran diversidad que hay, cómo ganarse la vida. Pero ya después pensamos un, con un puestecito que nos hizo favor el señor Marcos Villanueva de dárnoslos porque no nos cobró, del cual admiro mucho ese gesto y lo respeto bastante. Y de él aprendí mucho que al que no tiene hay que darle las posibilidades para que pueda salir adelante. Y eso, esa acción que él hizo, pues, marcó hoy la actividad social y política que estamos encabezando. Entonces, ya a partir de ese puesto, bueno, pues, empezamos a surtirlo, ¿no? De poquito en poquito, de poquito en poquito. Y fuimos exitosos porque ya no nada más nos quedábamos en el mercado de abastos, sino que íbamos a las ferias, ¿no? A todas las ferias de la región Mije, de María Lombardo, Cacalotepec, Zacatepec, Tlahuí, Tamazulapan, Ayutla. Bueno, nos metíamos a todas las tierras, los bajos de Chila, Huatulco, Santa María, Huatulco y Santa Cruz, Huatulco. Ya de ahí a Estata, Salina Cruz, Cuchitán, Tehuantepec. Vamos a hacer un recorrido. Bastante. O sea, recorríamos casi todo el año en ferias. Una gran experiencia que eso prácticamente nos dio mucho conocimiento para conocer nuestro estado. Entonces, cuando ya incursionamos en el tema político-social, pues prácticamente ya tienes conocidos casi, bueno, más bien en todo el estado. Era prácticamente un paso natural. Sí, automáticamente fue una inercia bien aceptada porque en las ferias, bueno, pues nos reuníamos todos los que íbamos de fuera, nos acompañábamos en caravana y padre porque era la convivencia ahí natural que eso nos daba almorzar juntos a unos 15, 20 compañeros diversos, a veces unos, a veces otros. Tomar el café ya en las noches desde nuestros puestos ahí. Unos compraban el pan, otros el jarro de café porque en ese tiempo todavía había jarros, no había ollas de... y eso nos dio mucho interés cuando ya nos metimos en el tema político porque dices tú, pues hay muchas necesidades, hay muchas necesidades, hay mucho que atender y prácticamente, bueno, pues empezamos hace 18 años ya. Yo le digo a la gente que vuelvan a depositar en mí, si quieren, ¿no? La confianza, no tanto en los partidos hoy, porque los partidos se han prostituido en base a las a las acciones, a las acciones que han hecho los diferentes actores, tanto políticos como comités que han estado al frente de esos partidos, ¿no? Hay una prostituido u otra desacreditado a los partidos o institutos políticos. Por eso mismo yo les digo, los miro de frente y les digo depósitame la confianza, a mí no me la has depositado y no te voy a quedar mal. Y en esa dinámica vamos avanzando muy bien. Hemos estado en esta última semana que nos queda, vamos a recorrer el resto de colonias que nos faltan por recorrer. No hicimos asambleas así masivas, estamos haciendo más recorridos, tocando casa por casa, presentándonos. Y hoy por azares del destino, bueno, pues ya fui diputado federal que nadie le apostaba que fuéramos a dar resultados. Dimos muchos resultados, más que los que han estado y los que estuvieron en esa legislatura. No me gusta a mí a ver quién me va a mandar o, o este, o quién me va a dar órdenes, o quién me va a sugerir para hacer algo, o quién me va a dar para invertir y poder hacer las cosas. No, nada. Sino que todo, si tenemos un proyecto, se viene una idea y es para beneficiar a un grupo de gente colectivo, bueno, pues hay que hacerlo. Ahorita en el camino vamos ahí, viene señalando todo lo que he visto y que está mal y que hay que componer ese tema. Principalmente empoderarlos, tanto a los vecinos como a los presidentes municipales. ¿Y por qué? Porque prácticamente hay un vacío entre ciudadanos y autoridades. La autoridad, bueno, pues no entrega cuentas, no rinde cuentas. Incluso son temas que tienen que ver con corrupción, con cuestiones extrañas. Fíjate que la gente dice, aunque roben, yo les digo no deben de robar, porque nosotros comúnmente de donde venimos decimos, bueno, pues para qué se alquilan, ¿no? Tanto deseo de querer estar en un cargo de elección popular, en un cargo ejecutivo, pues prácticamente si es nada más para velar por un interés personal, yo no estoy de acuerdo. Es más bien cómo fortalecer el tejido social que se ha venido descomponiendo mucho. Entonces, en esa dinámica yo estoy muy consciente que al contrario hay que redoblar esfuerzos, concientizar a todas y a todos los ciudadanos para que podamos salir adelante. Y eso estriba desde las acciones, tanto de uno o de otro. Ya está. Pues vámonos, entonces vamos moviéndonos para que sigamos en este camino, en este día, porque promete ser más largo. Más largo, pero no se preocupen. Vamos a estar bien refaccionados para que no, nadie se quede ahí. Nadie se canse. Adiós. 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 Adiós.